Los vecinos cercanos a estos, desde la calle Colón, viene siendo hasta acá la prolongación Jiménez, ahí abarca la calle Bravo, Aldama, entonces va a ser para que no se estén colapsando como ha pasado en otras ocasiones, lo que es el drenaje y tengan problemas los vecinos aquí que se les mete el agua cuando las lluvias son muy intensas. Entonces, estas obras tienen un valor arriba de 4 millones de pesos y se van a iniciar el día de hoy, se tiene previsto que se terminarán en 90 días, pero ya el arquitecto dijo que van a hacer lo posible porque sea en menor tiempo para no molestar tanto a los vecinos, pero de hecho ellos ya están conscientes porque se les invitó a muchos vecinos de aquí alrededor para que escuchen y que estén conscientes pues que les va a traer un poquito de molestias, pero pues es necesario para que la ciudad tenga un buen funcionamiento en cuestión de drenaje.